Y estamos con la compañía de grandes colaboradores, sentimiento latino de la historia, y por el curso, fiesta ranchera de Radio Feromenal de Coyhaique, informaciones de Buco. Todo esto y mucho más en... Ranchera Latina Online, San Pablo Osorno. Diecisiete horas, quince minutos. Antes de conocerte, todo era triste y sin ilusión. Eran mis noches frías, y un gran vacío era el que llenaba a mi corazón. Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor. Me motivaste a amarte con tu cariño, y tu ternura mi vida cambió. Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón. Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción. Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte, que es solo tuyo, que es solo tuyo en mi corazón. Y desde que tú llegaste, chiquitita, que feliz, soy bonita. Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón. Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción. Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Y desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte, que es solo tuyo, que es solo tuyo en mi corazón. Y llegaste tú. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta hora de la tarde aquí en la comuna de San Pablo, Osorno. Tenemos mucha calor hoy día. Empezamos a las 17 con 18 minutos. Así que sean bienvenidos todos. Un gran saludo a mi querido amigo Luchito Correa de Radio Fenomenal desde Golyaique. Sentimiento Latino de Cartanal, Venezuela de Wilmer Osorio. Y Ranchera Latina San Pablo. Y todos nuestros seguidores, administradores de nuestras páginas. Así que un gran saludo para todos ustedes. Sean bienvenidos. Bienvenidos a... Bienvenidos, 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 por favor. También Manuel. ¿Qué tal es el que para, compadre? Bienvenidos, compadre. Bienvenidos, compadre. Bienvenidos, 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 bienvenidos Un saludo para María Alvarado Hola María Alvarado, nos toca Un saludito para ti, amiga Bienvenida a la tarde Un saludo para María Alvarado El gato de mi vecina no me deja tranquilo Porque llega la noche, quiere esperar conmigo El gato de mi vecina no me deja tranquilo Porque llega la noche, quiere esperar conmigo El gato de mi vecina no me deja tranquilo El gato de mi vecina no me deja tranquilo Le digo a mi vecina que cuide su gatito, es por quien me grito, molito y pelonito. Le digo a mi vecina que cuide su gatito, es por quien me grito, molito y pelonito. Le digo a mi vecina que cuide su gatito, es por quien me grito, molito y pelonito. Le voy a saludar a los otros, calmado. Un saludo para Eduardo, hola amigos, un gran saludo desde Punta Arena, besos. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos ahora a la tarde. Ya se ven bien los diamantes de Aire y Perro. Que calor, que calor, que calor, esta hora de la tarde, que es la comuna de San Pablo, oye. Este es el ruido, que emocionante, es mi vecino padre. Oiga, me tiene rabia, yo no sé por qué será. Me dice que está enojada, pero se le pasará. Y que no puedo ni hablarle, porque me puede matar. Pero aunque no quiera hablarme, yo siempre le voy a hablar. Un saludo para Rodrigo Rivas. Hola Rodrigo, bienvenido. Y se está pegando los chiquillos con la calor. Y se está pegando los chiquillos con la calor. Oiga, me tiene rabia, yo no sé por qué será. Me dice que está enojada, pero se le pasará. Pero aunque no quiera hablarme, yo siempre le voy a hablar. Oiga, me tiene rabia, yo siempre le voy a hablar. Oiga, me tiene rabia, yo siempre le voy a hablar. Oiga, me tiene rabia, yo siempre le voy a hablar. Oiga, me tiene rabia, yo siempre le voy a hablar. Oiga, me tiene rabia, yo siempre le voy a hablar. Oiga, me tiene rabia, yo siempre le voy a hablar. Oiga, me tiene rabia, yo siempre le voy a hablar. Oiga, me tiene rabia, yo siempre le voy a hablar. ¡Gracias por ver el video! 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 manantiales en San Juan Chico. ¿Cómo era la unión, chiquillos? Posiblemente. Todavía no les puedo decir el 100%, pero ahí están haciendo contacto con los manantiales de Osorno que se van a presentar en San Juan Chico. De ahí ya me van a dar más información, yo creo la otra semana ya voy a tener toda la información el 100%, ¿ya? Así que ahí yo les voy a avisar de lo que se trata ese evento. Así que un saludo para la chiquillos de la Unión, Río Bueno, San Pablo, Osorno, por todos los lados. Y para acá me pidieron un temita de los rancheros de la Unión, libro abierto a esta hora de la tarde, así que un saludo para toda la gente de la Unión, un saludo para los rancheros de la Unión. ¡Somos como un libro abierto! Donde mucha gente ha escrito No era limpio. No era acaso, nada es cierto, que el año no fue estar. Nadie supuso vivir nada. No dejaron ni una huella en la ley, que no se acercó, no se acercó, Ley Pero bueno, si somos como un hol favor, Nadie me importaba nada Me importaba tú Tú se escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mi necesito No me importaba tú Tú se escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mi necesito Eso mi vida Pues me gusta tu meta Porque tú se escribes muy bonito ¡Aprima más! 17 horas 38 minutos Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso nada es cierto En tu encuestar Nadie supo escribir la voz No dejarás ni una huella Nadie me importaba nada Me importaba tú Hola Cristian González Hola amigos Para las rancheras Saludos a los dormitos Hoy se escribes muy bonito Hoy nos llevó un saludo Ya que nos voy a... Vamos a escuchar el saludo Para ti soy libro abierto Escribe en mi necesito Me importaba tú Me importaba tú Pues si escribes muy bonito Necesito Nos vamos Con mucho sentimiento y cariño Con este libro abierto Y ese se queda 40 minutos Ahí estamos entonces Con los rancheros de la unión A esta hora de la tarde Que es la comuna de San Pablo Osorno Mis queridos amigos Amigas televidentes Auditores Seguidores De tu tarde ranchera latina Hola y San Pablo Oye la verdad mente Que hace mucho pero mucho calor Oye se me estaba olvidando algo Que por acá lo tengo Mucha atención a todos los amantes De la Rayuela A todos Y a todas Rifas solidarias chiquillos El club de Rayuela Deportivo San Pablo Se encuentra realizando Una rifa solidaria Que será en ayuda Del dirigente Socio Y jugador Eugenio Álvarez Silva Quien se encuentra Con un desgaste de cadera Para realizar Una operación De alto costo Lo cual Costa de un valor Aproximado De 9 millones De pesos El sorteo Se realizará El día 8 de diciembre Del 2021 A contar De las 14 horas En las canchas De Rayuela San Pablo Chiquillo Así que voy a Gracias Que se pusieron La manito En el corazón ¿No es cierto? Para ayudar ahí Con un granito De arena El valor del número Era 5 mil pesos Yo Personalmente Voy a dar gracias A la Aquí en farmacia San Pablo Ya Voy a dar También ahí A ¿Cómo que se llama Por acá? La Frutería Frutería La Temucana San Pablo También voy a Dar las gracias Ahí a nuestros Queridos amigos De Crucero Futahuente Osorno San Pablo Y mucha otra Gente más Que nos colaboraron Ahí comprando Númeritos De rifa Chiquillo Así que yo estoy Muy muy contenta Porque acá Se vendieron Todos los números Todos los números Y el número Salía 5 mil pesos Cada uno Cada número Y hay 10 corderos A sortear Cualquier persona Que desee Cooperar Para esta rifa Para nuestros Queridos amigos Que su operación Sale a 9 millones De pesos Las rifas Se van a estar También vendiendo Números Ese día 8 de diciembre A las 14 horas En las canchas De Rayuela San Pablo Así que muchas gracias A las personas Que colaboraron Con un granito De arena Se le agradecen Se le agradecen Chiquillo Porque uno Nunca está Como le dijera yo A ver No estamos libres De ninguna enfermedad Mis queridos amigos ¿Ya? Y pasando a otro temita Yo tengo un saludo Pero muy Pero muy especial Este saludo Viene de Futagüente Por la razón O la fuerza Así que Todos los amigos Que quieran enviar Sus audios Quieran enviar Sus saluditos Como lo hizo La amiga Patricia Por acá Así que nos vamos A escuchar un ratito ¿Ok? Un saludo Amiga, amiga De acá De mi casa Y va a celebrar Tratándome cada día De ti Amiga querida Y de toda la familia De Rayonera Un saludo Especialmente A ti Un abrazo Así bien apretado Amiga Porque te lo mereces Un saludo A mi amiga Lorena A Nancy A Yane De Cruzeo A la Rebequita A mi pesadilla Cuatro A Luis Corona A los Palmita Porque no Todos Un abrazo Para todos Un besito Grande Los recuerdo Todos el día Son mi pesadilla No puedo más No puedo más Te lo mereces De abrazo De Abrazarte bonito el saludo bueno, bueno, muy muy bueno el saludo de nuestra querida amiga Patricia, ya disfruta, cuente por la razón o la fuerza así que chiquillos, si ustedes quieren enviar sus audios, quieren enviar sus saluditos como lo hizo nuestra amiga Patricia no hay ningún problema, y todo esto por supuesto sale al aire mis chiquillos, lindos y hermosos seguimos con todo el ritmo, seguimos con todo el sabor y esto va para por la razón o la fuerza beso por beso una noche más de placer todo lo que sucedió me quitó el corazón lo pude ayer esa emoción cambió toda mi vida voy a olvidar la emoción que se empieza a ver y todo lo que no conoce no me quedó yo me quedo yo me quedo que te deje en la soledad si no me quedo si no me quedo que te deje en la soledad cariño por amor pasión por pasión y eso no me quedo que te deje en la soledad que te deje en la soledad cariño por amor pasión por pasión y junto a nuestra amiga adina la sabrosona del sur los rancheros de conté no me quedo nunca pude yo imaginar que quisiera vivir una noche más de placer solo un pasatiempo todo lo que no sucedió me quitó el corazón locura llena de emoción cambió toda mi vida puedo olvidar la emoción que sentí esa vez y todo lo que no conoce yo te quiero yo no me conformo que te deje en la soledad si no me llamas mi amor yo voy en solto un beso soy niño por sueño cariño por amor pasión por pasión y eso no me responde soy niño por sueño cariño por amor pasión por pasión y eso no me responde soy niño por sueño cariño por amor ¡Añón por pasión! 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 ¡Con la maromera! ¡Añón por pasión! 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 ¡Eso! ¡Cómo suele chevía! ¡Voy durante el choque de mi vida! A que dentro, adentro lo que hay que decir Una fe que un inmejador hace que mía Y una goce y mucho que no me mentía No era siempre que cantaba Diecisiete horas, cincuenta y cinco minutos Y yo pude con el día hasta la última gota Te entro sin refleja y triste derrota Ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Saluditos, saluditos para allá para Puerto Monta Saludos ahí para ustedes, amigos, amigos que no están viendo hasta ahora el canal de saluditos Ya se vienen como jugamitas y gali calciano con Lupe Ni tuya ni mía serás Ya se vienen chiquillas ¡Epa! 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 -F-P-P-L-L-L-B-L-L-L-C-it! ¡Epa! 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 Ya no estés triste, compadre, dale. ¿Cuántas veces que mejor nos echamos unos tragos? Como amantes, mi hijo, como tú amantes, compadre. ¡Ello para el camino llegando, guasapitos! ¡Gracias! ¡Vienes razón, compadrito! ¡Vamos a decirle adiós! ¡Y a mí le hablará despacito! ¡Éjale, ni tuya ni mía será! ¡Ya nos cantaba Gali Galeano y Lupe, José Lupe! ¡Un saludito ahí para mi querido amigo Bruno Carrasco! ¡Un gran saludo ahí para Bruno Carrasco a esta hora de la tarde que ya vamos a tener las 18! ¡Hoy en día empezamos un poquitito más tarde porque hace mucha calor todavía, chiquillos! ¡Gracias, amigo ahí, por el regalito! ¡Gracias, gracias, 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 mil gracias! ¡Gracias, querido programador! ¡Son las 18 horas! ¡Ya nos pasamos! ¡Ya nos pasamos! ¡Ya! ¡Quiero agradecerles nuevamente, mis queridos amigos! ¡Ya! ¡Tuve que ir a abrir un poquito por ahí la ventana! ¡Oye, mis queridos amigos! ¡Volvimos, volvimos, volvimos! Bueno, ahí estamos con el internet más o menos, no sé por qué dicen que toda la parte de internet está malo, está pesado el internet, obviamente. Y como yo les decía, les quiero agradecer a todos los amigos que se pusieron la manita en el corazón ahí para cooperar con nuestro querido amigo Eugenio Álvarez Silva. ¡Qué superación, chiquillos! ¡Sale 9 millones de pesos! ¡Un desgaste de cadera! Esta rifa se realiza el día 8 de diciembre a contar de las 14 horas en las dependencias de la cancha radio de San Pablo. Quiero agradecer a todos los amigos que cooperaron. Muchas, muchas, muchas gracias, muchas bendiciones para cada uno porque nadie no está libre de alguna enfermedad. Así que saludamos ahí a la gente de Crucero, Río Bueno, San Pablo, la farmacia, saludamos a la frutería La Temucana, ¿no es cierto? A todos los amigos que colaboraron, Los Hornos, Putahuente. Y por acá tengo muchos, muchos, muchos amigos que cooperaron por ahí. Así que muchas, muchas gracias a toda la gente que cooperó. Y alguien si desea comprar más numeritos, bueno, ese día 8 de diciembre se van a estar vendiendo números a la entrada de la cancha de Rayuela aquí en la comuna de San Pablo. Así que muchas gracias a toda la gente que cooperaron, chiquillos, los quiero, los amo, los adoro, gracias a todos ahí. Cuidado bien ahí a nuestra querida amiga de los alimentos para los animalitos, también me cooperó con un numerito de rifa. Así que muchas gracias. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, llegó la hora de despedirse. Yo me voy a ir con un temazo por acá, lo volvemos a reencontrar el día viernes, si Dios así lo permite. Nos vamos a quedar con los reales de plata a esta hora de la tarde y nos estamos viendo el viernes. Chao, chao. ¡Vamos al ritmo de los reales de plata! ¡Ni-Chay! 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 Ya sé que me quieres, como yo te quiero, sin miedo del alma, hasta llegar al cielo Y a besar mi vida lo que ni siquiera para estar juntitos, para toda la vida Ya sé que me quieres, como yo te quiero, sin miedo del alma, hasta llegar al cielo Como tú me quieres, yo te quiero, como tú te agarras yo te adoro Como tú me quieres, yo te quiero, como yo te agarras yo te adoro Como tú me quieres, yo te quiero, como tú te agarras yo te adoro Como tú me quieres, yo te quiero, como tú te agarras yo te agarras yo te adoro Y eso, más o menos la copita Al estilo de los machos Rico Sí, va A bailar, a bailar, a bailar Yo recuerdo las cosas que nos prometimos cuando éramos novios, de que estamos casados Los tiempos que vivimos ya se han realizado y como nos queremos, que nos estemos sagrados Yo recuerdo las cosas que nos prometimos cuando éramos novios, de que estamos casados Los tiempos que vivimos ya se han realizado y como nos queremos, que nos estemos sagrados Como tú me quieres, yo te quiero, como tú me adoras yo te adoro Como tú me quieres, yo te quiero Julio, tú y yo muy felices seremos Como tú me quieres, yo te quiero Como tú me adoras, yo te adoro Como tú me quieres, yo te quiero Julio, tú y yo muy felices seremos Un saludo cariñoso, amigo Ahora la familia está de coltera Allá en cielo Vacila, vacila, vacila Seguimos Entonces acelera, acelera, acelera Al ritmo de los primales Y al macho que hay errores ¡Rico! ¡Arreglar, bailar, bailar! ¡Sumbale, sumale, sumale! ¡Arreglar, bailar, bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un saludo cariñoso, amigo ¡Vale, sumale, sumale, sumale! Que bonito se loco que va a montar Don Javier Con sus tres cuerdas de plata Y su aventura de cuneada Abrazo de mi esposa Hace la hora madrugada Su velaje de rebeguilla Con los rayos de la luna Donde nadie era jugado A ganar una fortuna Con la noche de los moros Descala tu cerradura Abrazo de la luna Caballero de los matrimonioso, con fuerza Con cariño para todos los cargaristas de mi país Al ritmo de la marcha de la cumplea Caballero de los matrimonioso, que se llama el LR15 En la tierra de la luna En la tierra de la paprieta Suya lindo Su velaje Al segundo corrido Mi hombre engoce Le repite De buena vista Me despido Cantando El caballero de los matrimonioso, que se llama el LR15 El caballero de los matrimonioso, que se llama el LR15 Con sentimiento, primo ¡Ay, qué bonito! ¡Hey! Nos sigamos vacilando Al ritmo de los machos de la cumbia Y recordando éxitos de allí y de hoy, primo Y de todos, que estamos saltando arriba Que estamos saltando arriba Que estamos saltando arriba ¡Lobre de récord, primo! Y de aramelo con opciones Mario ¡Ay, qué bonito, primero! ¡Y las vamos a reír! ¡Es, es, 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 es ¡Y eso! ¡Rígores! Por eso ya nos vamos definiendo De todo nuestro público presente Esta hora de la tarde Gracias por compartir nuestras transmisiones ¡Y eso! ¡Logamos aquí a Sama de la Caña de Radio de la Oye! ¡Cómo lloramos las cosas! ¡Ay, a mí nadie me quiere! ¿Por qué será? ¡Alguien nadie te quiere! ¡Por qué será! ¡A mí nadie me quiere! ¡Por qué será! ¡A mí nadie me quiere! ¡Un saludo a la gente de la noticia! ¡Te busco! ¡Y un saludo muy feliz! ¡Pay Chaco! ¡Los coches! ¡Los coches! ¡Saludos, chiquitos! ¡Saludos! ¡Los coches! 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 Dice que siempre hay algo en el camino chiquillos Por ahí con algunos queridos amigas, amigas Están poniendo en mi merito en contacto Están buscando pareja, pololo y todo Golpe traidor, mi hermano Cruz Polibra A mí nadie me quiere, dice Luis, es verdad Siempre hay algo por el camino Y dice, no se echen a morir No, pongan su número de contacto Aquí con las transmisiones no más chiquillos Y pongan, dice, estoy buscando pareja Estoy buscando pololo Estoy buscando no sé qué Pero todo, todo, ya Una traición Aprovechen, así que dejo terminar Por terminación La programación Dile que volvemos El viernes o el sábado El sábado no El viernes sí El sábado estamos ocupados Detrás de tu castigo Lo juro por Dios 18 horas 16 minutos El viernes o el sábado no se echen a morir Y me dejaste recuerdo Que nunca en la vida No se me olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas Falsas promesas Me llenaron de ilusión Con tus ardientes caístas Y tus besos trucos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida No se me olvida No se me olvidar 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 Y no se me olvidar Y no se me olvidar Por ahí estamos Tenemos las 18 con 18 minutos Ya a esta hora de la tarde Joey ya me ha despedido del programa Pero por acá tengo saluditos Por interno Y así que no lo voy a alcanzar A entregar Pero por acá A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí También les voy a recordar Que tenemos un alcance De 241 personas Alcanzadas en las transmisiones Y 53 comentarios Así que un gran saludo Para allá Para mi querido amigo Wilmer Osorio De Cortaral, Venezuela Sí, pues sí Chiquillos Bueno, yo ya Ahora sí me voy despidiendo Nos vamos a ir Con el gran Antonio Ríos Ya Así que lo vamos a estar viendo El viernes El sábado, ¿no? Porque el sábado No voy a estar Ahora sí me despido De ustedes Que pasen una linda Y hermosa semana Junto con toda su familia Sus amigos Y por supuesto Por allá A la gran familia Rayulera